y comenzamos este vídeo ahora saludando a nuestros caballeros de bronce comenzando saludando a nuestro querido de joseph un gran recurrente en el canal también para lópez ramírez otro gran fan que no se pierde ningún vídeo también para el buen tiburón sin gamer un gran fan también y para wences espero que estén disfrutando el vídeo si quieren aparecer en el próximo comenta comparte y dale like para que te saludemos berserk una de las mejores obras de manga que he leído en mi vida creada por el recientemente fallecido kentaro miura nos ha dejado como un legado esta hermosa y también grotesca obra de arte es que es difícil explicarlo es realmente bello y grotesco a la vez difícil que alguien pueda lograr eso el detalle en los monstruos en las peleas inclusive en los sentimientos es una verdadera obra de arte kentaro ha inspirado a mucha gente que se dedica al dibujo al arte a los dibujos al manga al anime incluso hasta en los videojuegos y ahora nos ha inspirado también a nosotros por eso decidimos hacer la hamburguesa inspirada en su gran obra berserk aquí comenzamos y bueno mis caballeros de bronce mis caballos del zodíaco como vieron en el vídeo pasado hicimos un en vivo pintando este pan para esta burger así que no se pierdan los en vivos que vamos a estar haciendo constantemente haciendo generalmente cuando sean hamburguesas con temática pues vamos a hacer primero en vivo preparando el pan y ya después va a venir el vídeo completo de toda la burguesa así que pues así pintamos la marca de sacrificio muy conocido en el lore del manga de berserk pintamos con colores comestibles como ya saben todo es usado para productos de gastronomía tanto repostería como panadería así que son totalmente seguros para poder consumirse utilizamos un color rojo para hacer un contraste un contraste con el color negro y para poder resaltar más la marca sangrienta del sacrificio y pues bueno ya una vez que tenemos listo nuestro pan vamos con lo que viene lo bueno que es lo que va a llevar nuestra burger primero vamos a cortar un pimiento morrón voy a cortarlos voy a cortar una rodaja solamente pero lo suficientemente gruesa porque vamos a utilizarla como una especie de mini canastilla como un aro para poder cocinarla tantito y al centro queremos que queda un espacio vacío como pueden ver ahí para poder ponerle un huevo al centro y tener una especie de pues pimiento con el huevo el centro con una especie de canastilla y pues bueno más adelante para ver cómo queda vamos a cocinar nuestra carne 200 gramos de carne de res muy caliente el sartén y vamos a aprovechar el espacio para poner unos cuantos tocinos porque todas las burgers con tocino son mejor una vez que ya tenemos sellado de un lado nuestra hamburguesa vamos a dar la vuelta y vamos a dejar que se segue el otro lado y vamos a ponerle la rebanada de queso una vez que ya esté bien cocida de ambos lados y nuestro queso ya un poco derretido vamos a retirar todo junto con el tocino que ya está frito ahora vamos con el pimiento que les dije una vez que ya está un poco cocido le ponemos el huevo al centro vamos a dejarlo que se cose un buen rato y una vez que ya está cocido vamos a retirarlo del sartén esto pues acaban de ver aquí que tiene aceite es aceite de las grasas tanto del tocino como de la carne para que le dé todo este sabor y ahora para montar nuestra burger ponemos nuestra base de pan vamos a utilizar lechuga italiana para darle este contraste de colores un verde intenso un rojo intenso también con los tomates y también un poquito de cebolla si no les gusta la cebolla no se ponen no pasa nada no hay un gran cambio pero bueno a mí me gusta ponérsela para complementar la burger vamos a ponerle ahora la carne de res con el queso gratinado y si no hacía si no era suficiente pues vamos a ponerle más que eso un queso montereyac fundido una vez que ya el queso ya está bien cubierto ya cubrió toda la carne ponemos nuestro pimiento con el huevo le pusimos un poquito de sal pimienta al huevo para que tuviera sabor y también vamos a poner encima los tocinos que freímos juntos con la carne para complementar para darle un sabor fuerte vamos a ponerle un poquito de aceitunas negras y este aderezo es una mayonesa con mostaza de yon y un poquito de romero picado son sabores muy fuertes creo que van ad hoc con una hamburguesa pues que esté relacionada con berserk por la fortaleza por lo fuerte que es y si fuera poco vamos a acompañar esta burger con una deliciosa cerveza ahí pues estamos haciendo ya la publicidad de estela artois pero no se preocupen la cerveza que estamos ocupando no es estela artois es una bohemia para que no crean que estamos haciendo comerciales pero pues se ve muy bonito el cáliz y va muy bien acompañada con la burger y así es como queda la burger de berserk mis queridos caballeros de bronce espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en la próxima y recuerden seguirme en todas las redes sociales ayúdenme a tener más seguidores que carla panini yo me despido y nos vemos en la próxima bye y